3, 2, 1, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, ni más ni menos el día de hoy estamos aquí en Guaquechula, Guaquechula en Puebla, venimos a visitar los altares y también a ver un poco de lo que es la tradición y cultura en este grandioso país que es México y en este municipio que es Guaquechula que está en Puebla, van a ver lo que son los voladores de Papantla, van a ver altares y también van a escuchar de la viva voz de una guía de turistas, toda la información que se tiene que saber acerca de venir a Guaquechula y disfrutar de esta tradición mexicana que son los altares que se ponen a los muertos en estas fechas en noviembre, bye. ¿A qué hora se empezó? ¿A las cuatro y media? Este, no tiene mucho, tiene nada más como unos 10 minutos. Ok. Ah, sí se escucha a lo lejos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que significa Senpazuchi? No, pero platicanos. Senpazuchi significa la flor de 20 pétalos. Ok. Anteriormente en el agua, Senpazuchi significaba lo que es 20. También en el maya, nuestra referencia en el maya significa muerte. Por lo que se dirigía a relacionar la flor de muerto con la muerte, ya que en el maya se veía que era de cacicillito. ¿Y los días grandes o los días cuando viene más gente, qué días son? Es el día primero y dos de noviembre. Ok. ¿A quién? Mañana y pasado. Ajá, mañana y pasado. Si usted, mañana o algún otro día también quiere ir a mi más gente, puedo darle mi número de teléfono, reservar mi horario y los puedo atender, llevarlos a las distintas actividades que tendremos esos días. Ok. ¿Y cómo qué actividades más o menos son las que tienen? Tenemos actividades recreativas, que en este caso son culturales, son bailables en nuestro centro. El día de hoy hubo lo que era el treque, ¿saben qué es el treque? Ajá, el intercambio de cosas, ¿no? Ajá, así es. Lo empezamos después de las 5 de la mañana y se llevó a la conclusión a las 12 de la mañana. Ok. ¿Siete horas? ¡Se mole! ¡Se mole! ¡Se mole! ¡Jájajaja! ¿Estás preparado, maravite? ¡Puede cándida! ¡No! ¡Año! 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 ¡D� מ�! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video 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 ¡Azalem! En este caso podemos llegar a ver que es más alta nuestra prenda, pues en sí no tienen más significados los pisos, en sí nada más son tres pisos y se pueden identificar por la otra. Tenemos el mundo carnal, el mundo de la transición y el cielo. Ahora de nuestra prenda les voy a enseñarles el último piso que es el cielo. En el cielo podemos llegar a encontrar los pisos de los ángeles y también una copa de vino con una hostia. Y luego solamente otorga la sangre de Cristo. También podemos encontrar los pisos de con el pisos de los ángeles. Pues es igual que son los pisos. Fue la vida de Nuestra Señora de Dios. Que es, vivió, nació, vivió, murió y reencarnó. Esto es todo eso de que nosotros también podemos llegar a reencarnar. Y luego tenemos lo que se me ha dejado los pisos de los pisos que son los que tienen cara muy gruesa. Sí. Los ángeles necesitan los de las melas un poco más grandes. Sí. Y ahora tenemos el mismo ejemplo, los pirumines que son los que tienen cara muy gruesa. Y la ofrenda es para la señora. Dale, buena. Las ofrendas también pueden ser de colores. En este caso a las mujeres se les pueden poner una ofrenda rosa. A las hombres se les puede poner una ofrenda azul. Y a las niñas se les puede poner una ofrenda de cualquiera de los dos. Pero es más increíble ponerles una blanda. Estas son carrozas que antes tenían una función y las pusieron ahorita para... Exhibición. Exhibición. Anteriormente esto era una hacienda. ¿Todo esto? Sí. Donde antes se los abandones eran las mojas, los cafés, al igual que los cafés. ¿Ahora qué es? Ahora en este caso vendría siendo parte del ayuntamiento. Ok. Voy a pasar por aquí. Estas casitas, el día primero, se les meten lo que es esta veladora adentro de ellas. Y se les pone un caminito de Sempasuchi. Y estas son ofrendadas a la ánima sola. La ánima sola, ¿quién es? La ánima sola es aquella que sus familiares no creen en la religión o ya todos fallecieron o se olvidaron de aquella ánima. A veces se les pone con un vaso de agua. Y a veces dependiendo de las personas, es lo que llegan a ofrendar. Pueden poner lo que es una fruta o pueden poner un pan. Es lo que la familia quiera darles a aquellas ánimas que no tienen quien les ponga. No son extraños los que vienen y lo hacen. No es nadie de la familia, si no es una persona extraña de la familia. Ajá. Ok. Me esperan que nos lleguen a encontrar las fotografías de los presidentes de Guotechula. Son a ver que los que están hablando con negro son de los presidentes que pueden llegar a pasar a una vida. Y los que están en color son de los presidentes de la deficiente, que siguen a una en vida. y de hecho este es el presidente que acabó de salir de de ejercer su presidencia entonces el nuevo presidente lo que está actual no está en la foto ah si es que la pone si mientras está en función no está la foto salón de cabildos buenas tardes y 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 es como un mercado de fin de semana o Sí, en este caso se pone también para el servicio para el token. Ok. En la mañana hubo más puestas con comida o con algunas otras cosas que vienen a la empresa a la gente a cambiar. Estas son las ramas que se le ponen a las que? ¿Se le ponen a las que? A las eras. ¿A las eras? Aquí tenemos las eras escamadas. La eras un ramas y la eras un ramas. La eras escamada es aquella que se les da a los familiares de la rama principal de la familia del difunto. Y la eras escamada es aquella que se les da a los conocidos, amigos, personas que quieran conocerlo pero tenemos algo muy, muy, muy cerrado como lo que se les da a la familia. Y aquí está la comida típica. Tengo que vernos preparada. ese transporte es interno solamente las mototaxis no salen de aquí de huacachula no van a otro municipio estos son los granos de cera y estas son las ceras sustamadas ok pero ese es un minucurto no sé si quieran ir a donde se llama el páramo de los duendes el páramo de los duendes anteriormente se dice que el dueño más viejo que hay en ese lugar cuenta que anteriormente llegó y puso su casa sin haberse dado cuenta que ese lugar era habitado por duendes como se dio cuenta que era habitado por duendes pues dice que en las noches se llegaba a escuchar como estos niños o presas de niños o padres de niños o padres de niños de chica o padres de niños de chica el dueño a veces dejaba cosas sin hacer por ejemplo lo que era si dejaba nada más leña sin cortada al siguiente día amanecía cortada ok y no había nadie más que vivía ahí entonces el dueño para estar bien con los duendes lo que hizo fue crear el páramo de los duendes sí para que puedan estar ellos y divertirse o algo así en este caso tenemos representaciones de los duendes pero pues es ya dependiendo nosotros si llegamos a creer en nuestra leyenda o nos llegamos a creer en ella ok ok Gracias por ver el video. En este caso podemos ver que hay un poco, el otro día estaba más lleno de flor de Sempasachi. Ustedes están viviendo algo así como la experiencia de como si ustedes estuvieran muertos. Por eso es importante que nos respondamos la flor de Sempasachi, porque es el camino de Vía de la Cámara. Es el camino que ustedes les va a ayudar a su margen. El camino del Mixtlán. ¿Y las banderas tienen algún significado? Sí. Igual como en todo México. Es un día. No, no, no. 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 No, no, no. No. No, no. los nueve ríos que tienen que pasar por eso en este caso son nueve trajineras nueve trajineras que representan los nueve ríos que hay que cruzar para poder llegar ese sería el 100 ok eso huele ok y ahora a presenciar A ver, creo que son algunas frases que hacen para sacar una sonrisa. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.